Vamos a darle la bienvenida a nuestra psicóloga querida Ana Laura Pirrone que nos visita una vez más. Hola Ana. Con un buen aplauso, la recibimos y nos la hemos extrañado. ¿Cómo estás Ana? Muy bien, muy bien. Contenta de estar acá con ustedes. Gracias por venir. También, gracias por venir. Y qué tema interesante el que nos traes hoy, Ana, porque sin dudas la pandemia, una de las cosas que dejó, que nos marcó a fuego, fue el tema de la tecnología y no como nos reinventamos para usar, bueno, la tecnología a nuestro favor, para seguir estudiando, para seguir trabajando. Pero todo lo que trajo aparejado, las consecuencias, sobre todo se me ocurre en los más chiquitos. Así que están incorporados, el chupete digital. Nacen con eso. El chupete digital, ahí estamos, ahí tengo a mi hija firmándome justamente, me pasa hablando. Bueno, la idea era un poco poder pensar en esto, en esto que es la inteligencia emocional, que la vamos desarrollando desde el nacimiento y poder pensar cómo ha influido, ¿no? Este chupete virtual que vos decís, ¿no? Tantas redes sociales, tantas plataformas virtuales. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el desarrollo social y emocional, sobre todo en niños y adolescentes? Esto que son las habilidades sociales y las habilidades emocionales es lo que conocemos como inteligencia intrapersonal, de mí hacia adentro o interpersonal de mí hacia afuera. Claro. ¿Sí? Ambas inteligencias conforman lo que es la inteligencia emocional. Como para resumirlo y entenderlo, tiene que ver con esta capacidad que tiene una persona para poder identificar emociones, expresar lo que siente, regular, ¿sí? Los estados emocionales y poder comprender también qué sentís vos, ¿sí? Poder tener empatía para entender qué le está pasando al otro, ¿sí? Todas estas habilidades, obviamente, que se van desarrollando en contacto. Las vamos aprendiendo en el marco de un grupo, en la relación cara a cara, en las vivencias que vamos teniendo. Y así, como pensándolo a nivel general, ¿qué les parece a ustedes, pensando en la sociedad de hoy, en los adultos de hoy, en los niños y adolescentes de hoy, ¿qué les parece, cómo estamos con estas habilidades hoy en el presente? Mirá, lo que pensaba yo, que hablamos tanto de los niños y demás, yo creo que los adultos también estamos bastante involucrados en esto. porque hemos aprendido a relacionarnos, a conocer personas a través de una pantalla. Y vos te venís hablando con alguien que conociste en Instagram y a la hora de conocerse cara a cara decís, me da vergüenza ir, me da vergüenza ponerle la cara, ponerle el cuerpo a esta situación, porque yo lo conozco a través de una pantalla, como que nos acobardamos, ¿no? A lo que es el cara a cara. O las expectativas también, porque quizás conoces a alguien de forma virtual y no es lo mismo, uno cree que lo conoces, cuando lo ves en persona, la piel, algo tan básico como la piel cuando buscas una relación o conocer a alguien, no lo tenés, no sabés si funciona o no, es complejo la virtualidad en ese sentido. Y en los niños el hecho de que antes salíamos a jugar con los chicos del barrio, a andar en bicicleta, y hoy su mayor entretenimiento son la play, la compu, la tablet, los jueguitos del celular, y se ha perdido quizás eso de hacer amigos, formar otro tipo de vínculos, más allá del Fortnite. No, pero no. Viste que se habla por el Fortnite, pero bueno. Sí, hay que ver de qué y cómo, ¿no? Porque también esto que decían ustedes hoy, Facebook, Instagram, Twitter, de repente es la manera de comunicarme, ¿no? Y cuando las relaciones virtuales reemplazan el contacto real, acá es donde tenemos que estar atentos, ¿no? Y se prenden estas luces rojas donde algo tan simple que es, me encuentro con una persona hoy, tengo que saludar a esa persona y no sé, ¿no? No sé si puñitos, si coditos, si te doy un beso, si te doy un abrazo, es un montón. Son conocidos y desconocidos a la vez, ¿viste? Sí, tal cual. Y esto que comentabas vos es muy significativo, por ejemplo, yo veo mucho en la clínica el tema del contacto visual, ¿no? A la hora de poder mirarnos, hemos estado tan escondidos atrás de una pantalla con cámaras apagadas que hoy el hecho de mirar y ser mirado genera ansiedad, genera confusión, asusta. Y es que en las redes no nos mostramos tal cual somos, mostramos nuestra parte más bonita, realmente lo que queremos mostrar. Y con la cantidad de filtros, las cosas que hay, realmente es una vidriera importante, ¿no? Sí, es una imagen real. Uno vende lo que quiere mostrar y no sus miserias. Totalmente. Y hoy en esto que charlábamos al principio de las habilidades emocionales, mucha de la parte de autoestima, ¿no? De un niño o de un adolescente empieza a depender de esto, de la cantidad de likes que tengo, si gusta o no gusta lo que yo posteo, las cosas que me van comentando. Entonces toda esta superficialidad empieza a reemplazar lo más genuino, ¿no? El realmente mostrarme, el contar quién soy, el poder conocerme y darme a conocer. Y como vos comentabas también, mostramos lo lindo, mostramos lo bonito, pero de repente faltan espacios para poder hablar, de qué me pone triste, de qué cosas difíciles me están pasando, ¿no? No posteamos un duelo ni tampoco compartimos una situación difícil desde lo laboral. Siempre se hace hincapié en lo lindo, en lo que me genera placer. Y esta búsqueda de placer instantáneo, urgente, inmediato, ha hecho que perdamos, ¿no? Que perdamos este valor por lo genuino y este contacto más real con el otro. Sin dudas. ¿Y cómo se trabaja, ¿no?, para fortalecer ese autoestima? Por ejemplo, nuestros hijos, si vemos que quizás están muy pendientes de ese qué dirán, de los me gusta, de si subí el TikTok y no sé qué, toda esta cosa. ¿Cómo abordamos este tema para realmente fortalecerlos? Sí. Hoy en esto que hablábamos, que todos formamos partes de distintos grupos, ¿sí? El primer grupo y fundamental es la familia. Entonces acá también es ver, bueno, cómo nos estamos comunicando, cómo estamos relacionándonos con nuestros hijos, estamos, cuánto tiempo estamos. Otro grupo fundamental es la escuela. Hoy sabemos que hay grandes dificultades en la comunicación, en la convivencia, en la resolución de conflictos en el ámbito escolar. Yo hace varios años que vengo trabajando con un dispositivo que se llama Grupo de Desarrollo Personal. Este es un espacio que está destinado a niños, a púberes, a adolescentes y adultos, ¿sí? Que somos los que más los necesitamos. ¿Qué apunta a esto? Es un espacio de encuentro donde nos vamos conociendo, podemos expresar emociones, podemos compartir relaciones con otros. Es una red de contención, podríamos decir, ¿no? Exactamente. Y es un espejo gigante el grupo, ¿no? Donde el otro me va devolviendo cómo soy, cómo hablo, donde vamos vivenciando. No es que lo vamos jugando virtualmente. El poder mirarte, el poder intercambiar ideas, el poder escucharte, ¿sí? El poder empatizar con lo que le pasa al otro. El ver al otro más de carne y hueso y no tan en estos perfiles que creamos que... Idealizados. Sí. Y reales. ¿Y cómo se hace para sumarse, digo, a estos grupos de apoyo? Escriban, escriban. ¿En tus redes, por ejemplo? Sí, ahí vamos a dejar los contactos. Ah, ahí hay un... Perfecto. Pueden escribir a Instagram, pueden comunicarse a algún teléfono. Me encanta. Y bueno, y averiguar un poco y probar. A veces, vos recién decías esta palabra susto, ¿no? El hecho de decir, voy a un lugar que no conozco a nadie, ¿no? Y de qué voy a hablar y qué me van a preguntar, genera mucha inquietud. Ahora, cuando podemos empezar a tener experiencias vivenciales satisfactorias, agradables, donde siento que puedo mostrarme tal cual soy, ¿no? Y veo al otro también tal cual es, empieza a circular algo del contacto real, humano y más genuino. Nos damos cuenta que hay un mundo detrás de la pantalla. Sí. Que lo estábamos viendo, ¿no? Sí. Estábamos como enseguecidos. Sí. Volviendo al tema de las redes sociales, Ana Laura, y cómo nos condicionan, cómo pueden afectar nuestra autoestima. Además, me parece reimportante, bueno, siempre pensando en los niños, porque uno como adulto medio que puede controlar y regular lo que los chicos consumen. Qué importante es estar al tanto de qué contenido ven, a qué gente siguen, ¿no? Porque realmente un posteo, bueno, te pueden cambiar el día, te pueden afectar muchísimo. Entonces, seleccionar de alguna manera qué es lo que quiero ver, qué es lo que me hace bien ver en las redes sociales. Cuestionarme, ¿por qué sigo a esta persona que me afecta tanto mi percepción de la realidad, no? Sí. Hay una persona que es como muy, que está muy en voga en este momento, que es Sim Parker, que es el fundador, presidente de Facebook, que ha empezado a cuestionar las redes sociales, ¿no? Y él lo que dice es que todas estas personas que crearon estas plataformas, buscaron un poco jugar con la vulnerabilidad psicológica del ser humano, ¿no? Sí. Y lo que nos van generando todo este consumo, ¿no? Ya adictivo, justamente son conductas similares a lo que es una adicción. Ahora sí, ¿verdad? Una cosa es que podamos usar la red social, la virtualidad, para integrarla con nuestra vida real. Y otra cosa es cuando, como decíamos al principio, reemplaza estos chicos que están mucha cantidad de tiempos adentro, que no salen a jugar por estar jugando a la play, que salen y se ponen la capucha y voy mirando el piso y no dejo que me toquen. No, ¿cómo le afecta lo emocional? Hemos visto lamentablemente muchos casos de suicidios, de chicos que no soportan el bullying o que sienten que su cuerpo no condice con los estereotipos que deberían tener. O sea, tienes grandes secuelas negativas, no solamente en chicos, hay adultos que también son vulnerables en esos aspectos y les ha afectado muchísimo. Vivimos para agradar al otro en las redes. Un estrés enorme, es estar pendiente de eso. Una ansiedad. Muchísimo. Hay una frase que me encanta, que dice que lo más importante en la vida es que lo más importante sea lo más importante. Y les traje tres pequeñas preguntitas para que la gente en casa se las pueda hacer, se las pueda responder. La parte práctica. La parte práctica. La parte vivencial, que es fundamental en estos grupos de desarrollo personal, la metodología es vivencial. Si trabajamos, no es teoría, no es que leemos, sino que justamente sentimos, pensamos, reflexionamos, solos y en compañía. Exacto. Primer preguntita cortita para preguntarnos en casa. Vamos a pensar, ustedes también lo hacen. Dale, dale, dale. Vamos a pensar todos allá también. ¿Cuáles son esas dos o tres personas más importantes en este momento de mi vida? ¿Sí? Las identifico. Pregunta número dos. Voy a, si le tuviera que hacer un regalo a estas personas, ¿qué les regalaría? ¿No? ¿Qué les daría? Sería plata, serían viajes, invitaciones, juguetes, si son más chiquititos. Bien. Vamos con la tercera y más importante. Si ese regalo que le voy a hacer, yo tomo conciencia que es el último regalo que le puedo hacer a esa persona, porque o mi vida o la vida del otro no es para siempre. ¿Qué le regalaría? Bien. Cambia el foco. Sí. ¿Qué regalarían? Yo creo que en la primera instancia, cuando pensás en regalar, sea quien sea, uno piensa algo material, algo que le guste, algo que le agrade. Sí. Pero poniéndolo quizás, ¿no? Te voy a pasar lo mismo, la perspectiva de que es la última posibilidad o que no nos vemos más. Quizás apelamos a algo básico como es compartir tiempo. Le regalás un momento, tal cual. Me pasó lo mismo. Yo decía, bueno, una prenda de ropa, le regalaría un buzo. Y después decís, no, pará, le regalaría pasar todo un día juntos. Exactamente. Sí. Y esto tiene que ver con que las necesidades básicas, aparte de comer y beber, son necesidades afectivas. Sí. Hoy todos necesitamos amor, sentirnos queridos, compañía. Y esto no nos da la virtualidad, ¿no? Parece que sí, pero no es lo mismo un emoji de carita feliz que venga alguien que quiero y me dé un abrazo. Totalmente. No es lo mismo una teleconferencia virtual que poder estar frente a frente y mirar el cuerpo del otro y escucharlo y la emoción que se juega en un intercambio. Entonces, tomo de nuevo esta frase que me parece preciosa, que creo que hoy el gran desafío, ¿sí? Para poder estar bien, para poder vivir una vida con más sentido y calidad, es esto, ¿no? Que lo más importante realmente sea lo más importante. Me encantó, me encantó. Bueno, Ana Laura, la verdad, qué tema, ¿no? El que hemos tratado hoy, súper interesante, nos hace reflexionar de alguna manera. Seguramente ustedes que nos están viendo también, así que mucho para pensar y para replantearnos. Y quienes se animen, más que invitados a sumarse a estos talleres y a estos grupos, me gustaría que recuerdes un poquito de qué se trata y cómo pueden hacer para sumarse, Ana Laura. Pueden escribir a las redes, ya después vamos a dejar ahí mi teléfono también si me quieren contactar. Sí, son grupos de niños de 8 a 10 años, de púberes de 11 a 13 y está el grupo de adolescentes que es de chicos de 14 a 17 años. Grupos heterogéneos, también está el grupo de adultos y se van trabajando cada 15 días con talleres de 2 horas de duración, en donde trabajamos desarrollo de habilidades emocionales y sociales. Buenísimo. Me encanta, para no perdérselo, anímense, tomen ese primer paso, ya van a ver que les va a ir súper, súper bien. Gracias, Ana Laura. Gracias a ustedes.